Pueblito de Chaluaca, Chaluaca querido Hombres, trabajadores, mujeres bonitas Hermanos Chaluan, ellos vamos adelante Sigamos trabajando por un Perú grande Sigamos trabajando por un Perú grande Ay Chaluan, quinita, linda muchachita No seas atrevida, por favor te ruego Yo ya tengo mi dueña que me quiere tanto Con todita y su alma, vida y corazón Con todita y su alma, vida y corazón Ay, ay, ay Quiero saludar a mi gran amigo Valentín Velázquez Nilo Pilcawamá Vamos adelante hermanos Sigamos trabajando por un futuro mejor Pueblito de Chaluaca, Chaluaca querido Hombres, trabajadores, mujeres bonitas Hermanos Chaluan, que nos vamos adelante Sigamos trabajando por un Perú grande Sigamos trabajando por un Perú grande Ay Chaluan, quinita, linda muchachita No seas atrevida, por favor te ruego Yo ya tengo mi dueña que me quiere tanto Con todita y su alma, vida y corazón Con todita y su alma, vida y corazón Ya no hay trago, no hay chayasta Está amaneciendo, vámonos ya Guaypa, 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 guaypa Porque esta fiesta ya se acabó Ya no hay trago, no hay chayasta Está amaneciendo, vámonos ya Guaypa, guaypa, guaypa Porque esta fiesta ya se acabó Vamos, 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 vamos Cesario Quistecuno, Juancito Quistecuno Danielito Suyamano Mis amigos, saludos hermanos Una cajita más y nos amanecemos Para todas las lindas mujeres En Tawanka querido Esa palita chica Vamos Rolín Quistecuno Esa fuertecita Vamos, vamos, vamos Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba de hacer besos Se acaban los zapatos Se acaba la fiesta